Este relato nos llega de otro mundo, por el investigador Anton Parks. El autor se muestra como un precursor de la descodificación lingüística del lenguaje presumerio, también del lenguaje acadio y babilónico, que él nos desvela después de largas búsquedas, pero raramente visto o leído. Es el estilo en que Anton Parks nos cuenta su historia, de saurios y reptiles, un sistema de vida interdimensional que se parece al nuestro, con unos personajes que viven las mismas emociones, los deseos y conflictos similares a los nuestros de un pasado muy remoto. Parks afirma que solo del 5 al 10% de los elementos contenidos en sus crónicas son encontrados en las tablillas de arcilla de Mesopotamia. La historia de la humanidad ha sido hábilmente deformada a través del tiempo, para proteger a aquellos que se impusieron en la tierra, igualmente para preservar, sin que nosotros lo sepamos, a sus descendientes, quienes continúan trabajando secretamente en su nombre. Comenzando en este tiempo, múltiples religiones fueron inventadas con el único objetivo de desorganizarnos, conduciéndonos al error, más precisamente limitándonos. Esto es de fundamental importancia porque las religiones permiten a los usurpadores del planeta acabar con el pueblo y crear conflictos sangrientos. Hoy en día, las religiones son muy a menudo la causa directa de los conflictos y guerras. Esta legión de seres que cayó en la tierra, tenía la triste tendencia de asimilar a los ancestros de la tierra como animales, de hecho, ganado menor, más precisamente, ovejas. Este concepto pudiera parecer extraño, pero fue muy difundido en el pasado. Parks comenta, obviamente no todos los seres generados son el resultado de acoples naturales, o incluso lo que usted podría llamar ADN propio, de posición personal. De hecho, la mayoría son debidos a puras operaciones genéticas, basadas en laboratorios, clonación. Según él, las tablillas relatan matanzas de muchas especies en el pasado, y que la raza humana es el resultado genético de muchas otras especies venidas del cielo, en combinación con una especie hominida de la tierra. Según el propio Anton Parks, las tablillas sumerias traducidas, y que concuerdan con otros investigadores, relatan la increíble crónica de un grupo de inmigrantes extraterrestres, que descendieron aquí hace milenios, para explotar las múltiples riquezas de nuestro planeta. Inmigrantes de apariencia reptil, los Gina Bull, criaturas de ojos rojos, pupilas ligeramente verticales, y su cuerpo con escamas, que en su proceso de llegar a la vida, eran incubados en una matriz artificial, asistida por sus padres creadores. Los verdaderos ancestros de la magnificencia, o del esplendor, fueron durante mucho tiempo creadores, una raza maravillosa y respetada por el conjunto de este universo. En las traducciones sumerias encontramos el término Lamnu de Uras, que significa especie humana de la tierra, prodigiosa raza de andrógenos ensamblados por los Kadistu en Uras, que significa planeta tierra, altamente respetados porque combinaron el patrimonio genético de numerosas especies de diseñadores de vida, especie muy antigua datada de millones de años, también Usungal, que significa gran dragón, monarca, posee además otras definiciones sumerias como, monstruo de poderes combinados, o gran criatura compuesta. Otra especie es los Abgal, considerados anfibios, con genes de una lejana raza anfibia, sagas de los sistemas Gaxiza en Sirio. Los Usungal poseían grandes poderes, conocían el arte de la clonación, y eran ellos mismos seres enteramente fabricados, es decir clones, tenían discos ópticos en cuarzo verde, que servían para almacenar conocimientos del arte y las leyes. Estas crónicas en tablillas también cuentan sobre viajes realizados por estos seres reptiles por el espacio, teniendo su lugar de origen en la constelación de la Osa Mayor, con muchas construcciones piramidales o siguras hechas por ellos, haciendo incluso viajes y descensos a la tierra hueca. Entre ellos manejan la telepatía, y era imperativo el no dejar aparecer ningún sentimiento, porque estos seres descubren todo, podían escurriñar los pensamientos más escondidos. Estas entidades estudiaban todas las ciencias, y eran grandes ingenieros genéticos, que vivían muchos milenios. Su piel sufría una mudanza como el de las culebras. Viajaban y llegaban en breve con sus magníficas naves de un planeta a otro. Estos textos traducen el término puertas estelares, que son puertas que llevan hacia vórtices, en donde el concepto del tiempo no existe. Allí el tiempo literalmente se ha hundido sobre sí mismo por la acción concentrada de partículas de luz, ya que una concentración excesiva de luz inhibe el tiempo. A escala anatómica podrían ser comparados a los diversos vasos sanguíneos, utilizados para irrigar los órganos de un cuerpo vivo. Estos túneles están formados por partículas que se desplazan a tal velocidad que anulan el concepto del tiempo, por donde sus embarcaciones de transbordadores espaciales llegaban de estrella a estrella. Viajaban y exploraban cada planeta buscando dominar, explotar recursos, así como también mejorar su raza mediante sus estudios genéticos. Tenían proyectos para hacer otras especies, cosechando células y óvulos extraídos de los tanques de cuarzo. Dicho material posee propiedades electromagnéticas que sirven en la vida diaria. El cuarzo está formado por átomos ordenados de una manera coherente, homogénea, lo cual implica que vibra a una frecuencia estable y es un excelente receptor emisor de ondas electromagnéticas. Es un cristal que propaga una energía natural a la vez pura y potente. Tiene la propiedad de almacenar, ampliar, transformar y transmitir energía. Un pequeño cristal de cuarzo colocado en un microcircuito amplía la señal eléctrica. El cuarzo se utiliza en los micrófonos y todos los equipos audiovisuales. Este cristal, asociado a un microprocesador, se utiliza también para almacenar la información en la memoria de su ordenador. Transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas y es por lo tanto plenamente utilizado en las ciencias relativas a la comunicación. Los Jinabul y en particular los Amazutum utilizaban abundantemente del cuarzo en la medicina y sucesiones de clonación. Este cristal es la clave de una clonación exitosa. Había conflicto entre ellos, los cuales eran de diferentes tipos de razas. Guerras entre las constelaciones de Lyra, Pleiades, Orión, Sirio, la Osa Mayor y estas disputas más que todo se las batían a nivel mental. Un individuo con el mayor poder mental podía influenciar sobre el otro, ya sea paralizándolo o sometiéndolo a su voluntad. Tenían de esclavos genéticos a otros seres que ellos llamaban cara de hormigas, que eran incapaces de vivir separadamente. Estas entidades conocían muy bien todos los poderes de los que se atribuía cada criatura del universo, de sus centros energéticos, de sus chakras, de su electromagnetismo, del color del aura cambiar en determinado comportamiento, de las virtudes que se va adquiriendo con cada experiencia. Las traducciones describen las diferentes especies que a lo largo de las eras han sufrido modificaciones genéticas entre ellas, con la forma humanoide antropomorfa, pero con el rostro de animales como los simios, las ranas, los reptiles, los felinos, seres procedentes de las múltiples constelaciones registradas, incluso humanoides semi-eterios que llegan de altas dimensiones. Esta gente había fijado su vista en Uras, el planeta Tierra durante un largo tiempo. El planeta, siendo un lugar neutral donde la experimentación era extensivamente practicada, los varones de la familia real reptiliana Dinabul se tomaron la libertad de realizar numerosos experimentos genéticos, conduciendo a los famosos enormes umsus, o sea dinosaurios, los salvajes reptiles de los tiempos antiguos, y con el paso del tiempo la implantación a la extinción de muchas especies fabricadas e intervenidas por estos seres inteligentes, intermediarios de la gran fuente creadora que lo habita todo.